Cuando te conocí Nunca pensé quererte tanto Que lo único que pensaba era romperte el cuajo Pero de poco aprendí De tu mirada tierna Sos una buena pendeja nena, te quiero tanto Oh nena Te amo mucho con mi corazón Oh mira Vamos a hacerlo y hagamos el amor Ya Te acompañé a la parada Viste y tomaste bien Y mi corazón junto a vos se fue A casa me voy, solo sin ti ya mirada está La violencia y el diablo a un costado Oh nena Te amo mucho con mi corazón Oh nena Oh nena Vamos a hacerlo y hagamos el amor Oh nena Te amo mucho con mi corazón Oh nena Oh nena Vamos a hacerlo y hagamos el amor Vamos a hacerlo y hagamos el amor Vamos a hacerlo y hagamos el amor Vamos a hacerlo y hagamos el amor